Hola, hola Saji. Bueno, vamos a hacer la lectura de fin de semana y bueno, vemos aquí tres cartas, pues como ves, bastante interesantes. Creo que hay por ahí la posibilidad de algún reencuentro con alguna persona del pasado, ya sea un amigo, una amiga o también alguna expareja, ¿sí? Hay una posibilidad de reencuentro, pero también podemos ver que ese reencuentro podría resultar un poco complejo, un poco complicado, en el que en vez de salir bien, podría significar un poco de cosas negativas para ti, ¿sí? Puede que no resulte como tú esperas, pero también puede que se aclaren las cosas y que esto de una vez, a veces, fíjate que es bonito reencontrarse con alguien porque pasan dos cosas. O bien, llegan a un buen acuerdo o también te termina de abrir los ojos y de decir, ok, qué equivocada o qué equivocado estaba con respecto a esta persona. Ya no me quedan más dudas de que no, esta persona, no debo estar con esa persona o no quiero estar con esta persona. Entonces, sucede una de las dos cosas. Y en este caso lo veo como que puede suceder algo así. Puede ser que el reencuentro de esta persona, tú te decepciones mucho al ver a esta persona o bien que queden como alguna amistad, pero dudo mucho que pase algo más, ¿sí? Entonces, aquí alguna de estas situaciones va a pasar. También aquí dicen las cartas, cuidado con las vagas ilusiones, ¿sí? Ni con las ilusiones, pues vaya, con las meras, meras ilusiones, porque a veces cuando vemos a alguien o conocemos a alguien, siempre nuestra mente nos engaña o nuestras emociones nos llevan más allá, pero más allá de lo que no es posible, de lo que realmente no tiene ningún sentido o no tiene ninguna posibilidad de ser. Así que hay que tener mucho cuidado con esas riendas sueltas que le damos a la mente, a las emociones y a los pensamientos, ¿sí? Entonces, así va a estar tu fin, lo veo bastante interesante. Si llega esta persona a tu vida o te vuelves a reencontrar con esa persona, pues únicamente te digo, ten precaución, no te ilusiones y sobre todo también trata de llegar a un buen acuerdo desde tu interior para con esta persona. Siempre es bueno cerrar ciclos de una u otra manera, ¿sí? Entonces, excelente fin, un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.